Este es un día especial porque hoy estamos haciendo la firma del convenio entre dos cooperativas por el tema del uso del crematorio. Así que fue ese proyecto que se pudo hacer realidad y hoy estamos, nuestra cooperativa, brindando al resto de las cooperativas para que ellos puedan brindar a su asociado este servicio. Bien. ¿Otras instituciones que se suman a las que ya están en este convenio, como también empresas privadas y demás? Sí, estamos firmando distintos convenios para el uso de todos los servicios que se brindan en el crematorio de COVID-ROS. Muy bien. Servicio que va cada vez en mayor demanda por parte de la gente. Sí, como decíamos hace un rato en las conversaciones, es un servicio que hoy va en demanda de las nuevas generaciones que ya buscan el servicio de cremación y a veces generaciones con más años que tienen miedo del olvido, que no vayan más al cementerio, entonces también se está usando ese servicio, sacando féretros que han ya fallecido, digamos, personas hace tiempo y lo están cremando porque tienen miedo del olvido que el nieto, el bisnieto, el tantanieto ya no vaya a los cementerios a visitarnos. Así que bueno, hoy es lo que está demandando. Hoy tuvimos la suerte de llegarnos hasta la cooperativa de Villa Rosario, apoyarlos en este emprendimiento, ya nos habían invitado a la inauguración hace unos meses, bueno, quedamos realmente sorprendidos por toda la inversión que han hecho tanto en el cementerio parque como en el nuevo crematorio, así que bueno, llevamos toda la información, nuestro consejo de administración analizó todo este tema de la cremación, estamos informados de que cada vez es creciente el uso de este servicio, así que bueno, decidimos firmar un convenio para el uso de este servicio y brindárselo a nuestros asociados, que nosotros lo tenemos implementado a través de un plan de asistencia solidaria, donde incorporamos el subsidio por fallecimiento, el banco de sangre y el servicio de emergencias médicas a domicilio con traslado en ambulancia a los centros asistenciales. Y a partir de ahora, bueno, le vamos a incorporar también la cremación. Bien, bueno, se suma a todo lo que indica que están ofreciendo y trabajando en conjunto desde la cooperativa, ¿y cómo se realizaba previamente este tipo de servicios desde Alicia? No, desde Alicia directamente el asociado, nosotros tenemos el subsidio por fallecimiento, cubríamos ese evento, tenemos nuestra sala velatoria propia, pero después en caso de que se decida utilizar la cremación, directamente la tenían que contratar por fuera de la cooperativa con la empresa fúnebre correspondiente, o sea, quedábamos afuera nosotros de este servicio. Bien, bueno, servicio que trae un beneficio para toda la comunidad de Alicia, bueno, y sumándose a todo el trabajo que ya vienen realizando. Sí, sí, por supuesto, nosotros siempre tenemos servicios activos, tratamos de hacer nuevos desarrollos, hace un año y medio inauguramos el parque solar, estamos generando energías limpias, estuvimos hablando también en la reunión que tuvimos recién con ellos, con la cooperativa de Villa Rosario, y están en un emprendimiento similar, y a futuro también estamos viendo el mismo horizonte, o sea que es probable que alguna de las dos cooperativas que empiece a hacer alguna inversión, llame a la otra y nos sigamos sumando en estos eventos, en estos lanzamientos, porque es importante la coparticipación entre las cooperativas. Eso justamente, están en permanente contacto además, y bueno, viendo qué hace por ahí cada una para encomunarse en trabajos. Sí, sí, por supuesto, nosotros somos una cooperativa de una localidad chica, y siempre nos interesa relacionarnos con cooperativas más grandes, que tienen otro volumen para sumarnos, a veces en emprendimiento que solos no lo podríamos emprender, como es el caso del crematorio. Así que sí, siempre tratamos de ponernos en contacto con cooperativas mayores, y que tengan buenos proyectos.